Con una asistencia de cerca de 100 futbolistas de la ciudad y la región, fue como se desarrolló la primera etapa de las Visorías de Monarcas Morelia en el Estadio de la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón de Uruapan. El director de Visorías del equipo profesional Monarcas Morelia, Guillermo Arciga, dijo para ABC de Michoacán que el objetivo principal de las Visorías es captar talentos futbolísticos en las categorías de edades y que los seleccionados puedan ir a la capital del estado a una prueba final de cara a tomar parte de las fuerzas básicas de la monarquía. Bueno, nosotros estamos comenzando una nueva etapa, queremos que Uruapan sea una parte importante dentro del Visorio que estamos realizando en todo el estado, sabemos de la calidad de los jugadores y por eso es que hemos iniciado este proyecto. Trataremos de estar haciendo este Visorio dos veces al año, entonces hoy comenzamos en el mes de febrero, seguramente estaremos por acá en el mes de septiembre dando otra visoría. El jugador que se ha seleccionado aquí tiene que ir a un filtro final a la ciudad de Morelia, no quiere decir que definitivamente ya están considerados para un equipo. Tienen que ir a un filtro final de mostrar sus cualidades ya en otra ciudad, en otras condiciones, porque es realmente la medida para el jugador, el poder salir de su localidad y que él pueda mostrar el mismo nivel en el que fue visto aquí, para que comparativamente con los jugadores que tenemos pueda hacer la diferencia a su favor para poderse quedar. Asimismo, el síndico municipal de Uruapan indicó que es la primera ocasión en que se firmó un convenio entre el equipo profesional y el ayuntamiento de Uruapan, buscando abrir las puertas a la monarquía para que busquen talentos en esta ciudad. Primero agradecer a nombre del ayuntamiento, a nombre del propio presidente municipal, el ingeniero Aldo Macías Alejandres, el que el equipo Monarca de Morelia se interese por venir a Uruapan a hacer las visorías. Todos sabemos que aquí en esta ciudad hay bastante talento, muchos jóvenes, aquí está la muestra, alrededor de 100 jovencitos que se interesan por participar de estas visorías y bueno, es la primera ocasión en que se habrá de firmar un convenio entre el municipio de Uruapan con esta institución, con el equipo de los Monarcas Morelia, que se pretende traer las visorías dos o tres veces por año, como es el compromiso de esta institución deportiva y bueno, será para beneficio de la sociedad, para beneficio sobre todo de los jóvenes que están ansiosos de encontrar oportunidades y creo que en estas visorías están encontrando alguna alternativa para continuar en el fútbol. Con información de Gonzalo Romero García, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.